Hola, bienvenidos un día más al canal de la Escuela Hadas de la Gaia. Yo soy Jessy, soy técnico en cosmética natural y especialista en aromaterapia científica y aromaterapia cosmética. Y ahí os traigo una fórmula que no es de cosmética natural, sino que es una fórmula para la gestión del dolor. Pues como ya os he dicho, hoy traemos una fórmula para tratar el dolor. Vamos a tratar en concreto el dolor menstrual y para ello vamos a hacer una fórmula en tres formatos distintos. Vamos a comenzar por los aceites esenciales que son la parte clave. Como siempre os dejo las cantidades expresadas en porcentajes que equivalen exactamente a la misma cantidad 100 gramos para realizar una preparación de 100 gramos. Si yo os pongo un 3% equivale a 3 gramos para elaborar 100 gramos en total. Así que dicho esto, vamos a comenzar a ver los ingredientes de esta fórmula, que no son demasiados. En primer lugar vamos a comenzar por los aceites esenciales que son la base que otorga esas propiedades terapéuticas a esta formulación en concreto. Comenzamos con el aceite que para mí es el primordial de esta fórmula, que es el aceite esencial de albahaca exótica quimiotipo metilchavícol. Este es un aceite esencial que seguramente me habéis oído hablar de él infinidad de veces, porque como los que me seguís, como habéis podido comprobar, lo incluyo en la mayoría de formulaciones para tratar el tema del dolor. Es un aceite que por su contenido en estragol es súper interesante y es un aceite que nos va a ayudar, en este caso en concreto, por sus propiedades antispasmódicas. Esos calambres que se suelen dar en el periodo en el que estamos con la menstruación, que pueden ser a veces, como en mi caso, extremadamente intensos, que por momentos te imposibilitan poder hacer nada más que agacharte y sujetarte, bueno, pues esos calambres se van a ver reducidos por el aceite esencial de albahaca exótica quimiotipo metilchavícol. Además, es de por sí ya un analgésico, con lo cual el dolor continuo que se genera, aparte de esos espasmos, de esos calambres, ese dolor continuo va a llegar a desaparecer. Y además es un potente antiinflamatorio. Como ya sabéis, es un aceite que a mí me encanta, que no huele demasiado bien, la verdad, pero que las bondades que te brinda y que utilizándolo te das cuenta de que realmente es efectivo, que es que al final el olor te da igual, incluso llegas a apreciar el olor que tiene de por sí este aceite esencial y se hace parte de ti. Para mí es un aceite que si me lo quitan no sabría qué hacer para formular el tratamiento del dolor, la verdad. Pero, como sé que hay gente que a lo mejor no dispone de él, os voy a dar una alternativa. Tenemos una alternativa que seguro que tenéis todos en casa, que es el aceite esencial de lavanda. El aceite esencial de lavanda también es un antiespasmódico, también es un antálgico, es un relajante, es un antiinflamatorio, con lo cual nos vamos a ver también beneficiados por él. Bajo mi experiencia personal, en esta formulación, en la mayoría de las formulaciones a las que los he sustituido, para mí el aceite esencial de lavanda no es tan potente. Sí es efectivo, pero no es tan potente como el aceite esencial de albahaca exótica, quimiotipo metilchavicol. Pero es una alternativa que tenemos que además se va a ver potenciada por el resto de aceites esenciales que van a componer esta fórmula. En segundo lugar, vamos a utilizar el aceite esencial de Ylang Ylang. El aceite esencial de Ylang Ylang es un aceite que es calmante, que es relajante, que es antiespasmódico también y también es antálgico. Va a potenciar los efectos del aceite esencial de lavanda si optáis por el aceite esencial de lavanda o del aceite de albahaca exótica. En este caso, sabéis que los que me seguís, imagino que sabéis que detesto el Ylang Ylang. O sea, ahora lo tolero, pero es un aceite que no acaba de entrarme, pero por algún motivo, no sé por qué, en esta formulación se me suele ir la mano siempre al Ylang Ylang, aunque tenemos una alternativa que es igual de eficaz, porque los he probado en ambos casos y la verdad es que es totalmente igual de eficaz. Es un aceite además que me encanta, pero por algún motivo en esta formulación en concreto a mí se me va la mano al Ylang Ylang. Como sabéis, los aceites esenciales tienen esa parte psicoemocional, entonces en muchas ocasiones cuando, sin saber el por qué, se te va la mano a un aceite esencial, yo soy de las que piensa que debemos dejarnos llevar porque quizás hay una parte emocional que ese aceite tiene que trabajar. La alternativa a este aceite esencial es el aceite de petit grain de naranjo amargo, que es también un antálgico buenísimo, es también sedante, es también calmante, con lo cual sería una muy buena opción al aceite esencial de Ylang Ylang. Y por último, el último aceite esencial, claro, vamos a utilizar el aceite esencial de menta piperita, que seguro que todos lo tenéis en casa también, porque es un antálgico y un... perdón, anestésico, perdonadme, pero estoy espesa de verdad, me está costando errores grabar este vídeo, pero es que me encuentro fatal, pero bueno, pensé que podría haber muchas personas en la misma situación que yo, y que creo que merece la pena, pues, grabar este vídeo y que podéis tener acceso a esta fórmula, que realmente es súper eficaz. Así que nada, repito, aceite esencial de menta piperita. Es un aceite, que eso es un antálgico y es un aceite considerado un anestésico incluso, y además cuenta con propiedades también que son antiinflamatorias. Nos va a ayudar a potenciar todos los efectos de los demás aceites esenciales, y además es un aceite que, como sabéis, los que sufrimos de dolores menstruales pueden ir asociados más síntomas, como pueden ser las náuseas, que a mí, por ejemplo, me dan muchísimas náuseas los primeros días. Y el aceite esencial de menta a nivel olfativo, simplemente con olerlo, ayuda a reducir esa sensación de náuseas, también incluso esas náuseas menstruales, incluso con la fórmula en sí, simplemente el olor de la fórmula en sí, que se nota el aceite esencial también de menta, ya nos va a ayudar también a reducir esas náuseas que se pueden producir durante este periodo. Como aceite portador, aquí elegís el aceite que vosotros queráis. Como yo os he comentado, vamos a hacer tres formatos, con lo cual en dos de los formatos yo voy a utilizar como aceite portador el aceite vegetal, el oleato de caléndula, y lo voy a utilizar en coco fraccionado, porque es el aceite más extractivo y además su vida a medios de 24 meses, con lo cual nos da una vida media total de esta fórmula de 24 meses, que son dos años, es una vida súper amplia, y me parece el aceite idóneo para mantener una formulación que queremos que nos dure durante mucho tiempo. En concreto, el aceite de caléndula lo incorporó por una sencilla razón, porque vamos a estar trabajando a dosificaciones más altas de las que vamos a trabajar en cosmética, incluso en algunas patologías para el dolor puedo llegar incluso a trabajar a más del 50%, con lo cual esas propiedades calmantes, protectoras de la piel y antiinflamatorias que tienen de por sí el aceite vegetal y el oleato de caléndula, nos va a reducir la posible irritación que puedan provocar la concentración de aceites esenciales en un alto porcentaje. Y en la segunda fórmula lo que voy a utilizar en lugar de oleato de caléndula va a ser manteca de cacao, y luego os explico el por qué. Al final os explico el por qué voy a utilizar manteca de cacao. La dosificación de los aceites esenciales. Bueno, en este caso yo os voy a hablar según aromaterapia científica y según la escuela francesa, ¿de acuerdo? Bajo mi experiencia, bajo todo lo que yo he aprendido, cuando un aceite esencial te calma el dolor a un porcentaje de un 1%, es un efecto placebo, como muchas veces te pueden dar un medicamento, que tú crees en ese medicamento, tú le otorgas propiedades a ese medicamento, y no es más que eso, un placebo, pero es que a ti te hace efecto. Da igual que sea un placebo, si a ti te calma el dolor, eso no importa. Pero tengamos en cuenta que a un 1% si nos calma el dolor, es más ese efecto placebo que esa acción terapéutica de por sí que va a generar el aceite esencial. A un 1% estamos hablando de una dosificación a nivel emocional, ¿de acuerdo? A nivel de bienestar, pero no a nivel de tratamiento del dolor de por sí. La aromaterapia francesa estipula que para un dolor de leve a moderado se trabajará a partir de un 10-15% de aceite esencial dentro de nuestra fórmula, mientras que para un dolor severo vamos a trabajar a partir del 30%, y digo a partir porque es que podemos llegar incluso a porcentajes más elevados, esto va en función del umbral del dolor de cada persona. Una persona ante una misma patología, una puede sentir un dolor muy intenso y otra puede llevarlo mucho mejor, ¿por qué? Pues en función del umbral del dolor, entonces podemos llegar a trabajar a porcentajes más altos según necesidad. Yo en este caso voy a trabajar el 30%, considero que es un dolor severo, que en ocasiones incluso es que me incapacita, entonces yo voy a trabajar esa dosificación. Vosotros podéis trabajar entre el 10% y el 30%, incluso podéis subirlo si consideráis que es necesario, pero os recomiendo que antes de subir comenceis por ese 30%. Bien, pues vamos a preparar dos de las versiones, la tercera os la voy a mostrar porque es que si no el vídeo se va a hacer eterno, y os la voy a explicar cómo se hace porque es muy sencilla. Y quédate hasta el final porque en el final te voy a explicar cómo debemos utilizar esta fórmula para que realmente sea eficaz, es decir, te voy a decir la posología para conseguir que sea un tratamiento efectivo en la gestión del dolor menstrual. Así que vamos con la elaboración. Tenemos ya aquí los ingredientes para elaborar dos de las fórmulas, vamos a hacer el aceite y vamos a hacer el formato bálsamo. Vamos a comenzar en primer lugar a elaborar el formato bálsamo con nuestro aceite vegetal, al cual vamos a añadir el 10% de cera candelilla y un 60% de aceite vegetal. Como sabéis, el aceite vegetal a vuestra elección. Llevamos al baño María y vamos a dejar que se funda por completo, que será una temperatura aproximada de unos 72-73 grados. Y mientras se fundan los ingredientes de nuestro bálsamo, vamos a comenzar a hacer el aceite vegetal, que es súper simple. Lo único que tenemos que hacer es coger nuestro oleato y añadir los aceites vegetales. Integramos bien y añadimos vitamina E. La vitamina E realmente es opcional porque estamos trabajando en una base de aceite que es muy estable al tiempo, pero no está de más nunca añadirla. En el caso de que queráis añadirla, bajáis un 1% al aceite vegetal y añadís un 1% de vitamina E. Y procedemos a envasear en un envase de pipeta y de cristal opaco. Es muy importante que sea de cristal y que sea opaco para mantener la integridad de los aceites esenciales durante el mayor periodo de tiempo posible. Y ya tendríamos listo nuestra base en aceite, que es como veis, muy simple. Y una vez fundida la cera, procedemos a dejar que enfríe. Vamos a dejar que esto enfríe a temperatura ambiental hasta alcanzar una temperatura de unos 40 grados. Pesamos, vamos pesando mientras tanto los aceites esenciales. Y una vez alcanzados los 40 grados, comenzamos a adicionar esta fase. Y ahora que ya estamos a unos 45 grados aproximadamente, comenzamos ya a integrar el resto de ingredientes. Es importante que removamos muy bien porque ya se está generando la gelificación. Es decir, que la cera ya está empezando a generar esa gelificación, por lo que cada vez se nos va a hacer más difícil integrarlo todo. Así que lo que vamos a hacer es ir lo más rápido posible e ir integrando bien todos los ingredientes. Y nuevamente procedemos a envasar. Lo haremos en un envase a poder ser de cristal opaco y vertemos nuestro bálsamo. Que irá cogiendo un pelín más de textura, pero más o menos se quedará con esta consistencia. Y ya tenemos listo también nuestro bálsamo. Bien, pues ya hemos visto cómo elaborar dos de las fórmulas. La tercera fórmula, que es por la que voy a comenzar, es esta. Entonces os la voy a enseñar y esta la base es la manteca de cacao. ¿Por qué la base es la manteca de cacao en este caso? Bueno, pues os lo explico. Porque yo quiero conseguir un formato sólido. ¿De acuerdo? Para conseguir un formato sólido, si yo trabajo con una cera, el problema va a ser que esa cera se va a enfriar demasiado rápido. Si yo introduzco los aceites esenciales... Esto huele, es impresionante. Si yo incluyo los aceites esenciales antes de que comience a solidificar mi cera y que me permita manipularla y manejarla para poder integrarla dentro de mi fórmula, en ese caso, seguramente estés poniendo los aceites esenciales a cierta temperatura o una temperatura que no es la adecuada para ellos y se pueda perder parte de sus propiedades. Entonces, la manteca de cacao, ¿qué característica tiene? Que solidifica, como podéis ver. Además, como no es un producto que yo vaya a utilizar a nivel facial, entre comillas, os explico ahora el porqué, pues me parece que es la idónea. Nos va a permitir manipular, estará a 40 grados, todavía continuará a... Bueno, pues esos 40 grados todavía continuará en estado completamente líquido, con lo cual vamos a poder adicionar perfectamente el aceite esencial, vitamina E, que aunque no os la he comentado es porque no es imprescindible, yo se la agrego, pero ya de por sí, tanto la manteca de cacao como el oleato de caléndula son aceites y mantecas que tienen una vida útil muy larga, con lo cual no es imprescindible agregar la vitamina E, pero si se puede hacer, nunca está de más, ¿de acuerdo? En este caso, como veis, es un formato totalmente sólido, es que no sé si con la luz se ve bien, creo que sí, y la característica que tiene es que es súper fundente, es decir, en el momento en el que yo... A ver, ¿cómo hago para que lo veáis? A ver, ahí. En el momento en que yo me lo aplico, no sé si lo apreciáis, pero ahí lo tenéis, ya se va a fundir, ¿de acuerdo? Entonces, me va a permitir trabajarlo perfectamente y me va a permitir incorporar los aceites sin ningún tipo de problema con las temperaturas. Lo único que vamos a hacer para elaborar esto es sustituir el aceite de caléndula por el de manteca de cacao, ese 70%, lo vamos a introducir de manteca de cacao, vamos a retirar de la daño maría, vamos a dejar que baje la temperatura, agregamos los aceites esenciales, envasamos y dejamos solidificar. La solidificación es muy lenta. Por ejemplo, ahora hace mucho frío aquí, estamos, bueno, en la zona donde yo trabajo, tengo una estufa para, mientras yo estoy en el ordenador, pero luego a la hora de trabajar yo trabajo con la temperatura baja, porque considero que es como mejor, se mantiene mi materia prima, y aquí podemos estar tranquilamente ahora en invierno unos 5 grados. Eso ya, siendo optimistas, pero bueno, sobre unos 5 grados, 5 o 6 grados, con lo cual solidifica aproximadamente unas 12 horas. En verano, en cambio, puede tardar hasta 24 horas en solidificar, con lo cual, paciencia, dejemos que solidifique por completo, y es preferible que lo dejemos reposar esas 24 horas antes de utilizarlo para asegurarnos de que sea solidificado por completo. La siguiente versión es el aceite, que es la más sencilla, y esto lo único que tenemos que hacer es incorporar los aceites esenciales sobre el aceite vegetal, y ya tendríamos lista nuestra fórmula. Y por último tenemos un bálsamo. Este es nuestro bálsamo, elaborado con cera candelilla. La cera candelilla, creo que ahí se ve, la cera candelilla la podríais sustituir subiendo un 2% por cera de abeja, pero es un bálsamo, de por sí, como podéis comprobar. Y en este caso vamos a trabajar con la cera candelilla al 10%, ¿de acuerdo? Es decir, aquí vamos a trabajar con las cantidades que os he ido diciendo mientras que os explicaba los ingredientes. Aquí vamos a rebajar el aceite de caléndula del 70% al 60%, y vamos a añadir un 10% de cera candelilla, y aquí vamos a sustituir el oleato de caléndula por un 70% de manteca de cacao, y lo demás queda exactamente igual. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Bueno, en cualquiera de los formatos elegimos y lo vamos a trabajar sobre el bajo vientre. En el dolor abdominal lo vamos a trabajar sobre el bajo vientre, y la aplicación va a ser inicialmente de 4 aplicaciones durante 1 hora, es decir, cada 20 minutos yo me voy a aplicar el aceite, cada 20-25 minutos yo me voy a aplicar el aceite, el bálsamo o el stick. Me lo voy a aplicar en la zona del bajo vientre y lo masajeo. Esto durante la primera hora lo vamos a aplicar unas 4 o 5 veces. Pasada la primera media hora, según el dolor, entre unas 4 o 5 veces al día, ¿de acuerdo? Una vez que ya hemos hecho ese tratamiento de choque, por así decirlo, que es el de la primera hora, luego lo trabajaremos como cualquier otro calmante. Lo vamos a trabajar, pues eso, entre 4 o 5 veces al día. Luego, ¿para qué más nos sirve? Bueno, pues curiosamente nos va a servir para todos los dolores asociados y molestias asociadas al tema menstrual. Lo podemos oler y nos ayudará a reducir las náuseas, aunque es preferible que coláis el aceite esencial de menta peperita. Dolor de cabeza, no sé si os pasa a vosotros, pero yo cuando me baja la regla también me viene un dolor de cabeza. Y es un dolor de cabeza que es absurdo, yo le llamo un dolor absurdo, pero es tan molesto. ¿Y qué hago? Pues me lo aplico directamente a la Sines. Esta misma sinergia, ¿vale? Porque tengo otro tratamiento para las migrañas, ya que sufro de migrañas, porque este cuando tengo migrañas no me funciona. Este me funciona cuando estoy con el dolor menstrual. Me lo aplico una Sines y lo mismo, si el dolor ya está ahí, ya está dando molestias, lo que hago es durante la primera hora me lo aplico cada 20 minutos y luego según necesidad. Y dolor en la espalda y en la zona de los riñones, no sé si os pasa a mí también, es otra zona que me duele mucho, además sobre todo al principio. Y lo que hacemos es lo mismo, nos va a servir también, nos la aplicamos en esa zona durante la primera hora. 4 o 5 aplicaciones, eso durante la primera hora, como un tratamiento de choque y luego según necesidad de 4 o 5 veces al día. Bueno, sé que me he extendido un poco más de la cuenta con este vídeo, pero es que quería que conocieseis las propiedades, el por qué está seleccionado cada uno de los ingredientes y las aplicaciones que va a tener. Como veis podemos abarcar todos esos efectos que se producen, esas dolencias que se producen durante el periodo menstrual. Espero de corazón que os haya gustado mucho el vídeo, si así ha sido y todavía no estáis suscrito, por favor suscríbete, comparte, dale like, comenta, interactúa con el vídeo porque vuestras interacciones son las que a mí me van a ayudar a que YouTube premie la creación de contenido y que me ayudéis a que este canal continúe creciendo. Bueno, pues con esto me despido, hasta la próxima fórmula, que espero que sea la próxima semana. Besos enormes.